Vamos a seguir con más, vamos a hablar de otro tema, vamos a estar hablando de situaciones que tienen que ver con la violencia social. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos está golpeando? ¿Qué repercusiones tiene? Nos da gusto platicar con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, él es director académico de la Universidad de las Naciones, para que nos hable al respecto. Jeremías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Jorge, un saludo a todo el auditorio, y es un gusto estar aquí con todos ustedes. No, al contrario, muchas gracias Jeremías, y a ver, coméntanos, ¿qué repercusiones tiene la violencia social? ¿Cómo nos está afectando a todos, en todos sentidos, aquí en nuestro país? Bueno, primero debemos entender que esta violencia social forma parte de una composición del núcleo familiar que se está presentando en la mayoría de los países debido a la violencia que hay en las redes sociales, y también en razón que la composición de la familia ha evolucionado, desafortunadamente no para bien, por tanto yo podría decir que hay una involución. En qué sentido los valores familiares se han roto, el deseo de la inmediatez por obtener las cosas ha llevado a la ansiedad, a la desesperación, y como consecuencia a la violencia en muchos niños, adolescentes y jóvenes, como un reflejo de lo que están viendo en su casa. Esto implica que hoy las familias buscan con ansiedad los bienes de satisfacción inmediata, y esto provoca que valores tan importantes como el respeto a los adultos mayores hayan perdido prioridad ya en nuestro país. En otro momento, quizás hace tres décadas, todavía los adultos mayores en este país representaban para la sociedad activa, cultura, valores, historia, eran un referente social. Hoy muchas familias han abandonado de alguna manera a este sector tan importante en la sociedad como regulador de la conducta, y también hemos perdido valores espirituales. Debemos de recordar que hay instituciones que son fundamentales en el comportamiento social, como es la escuela, y en el caso de la escuela, en nuestro país se ha incrementado la deserción escolar. Desafortunadamente por la pandemia, muchos jóvenes abandonaron la escuela, unos por situaciones económicas, otros por falta de conectividad, otros porque se dieron cuenta que podrían estar en su casa, sin embargo, que ha provocado esto, que se vaya agudizando el problema. Hoy los efectos de la pandemia en materia de violencia social, todavía no los vemos reflejados más allá del 50%. Esto implica que esta violencia que hay en los videojuegos, que hay en el Internet, va a tener una repercusión mayor, porque solo hemos visto la violencia dentro de la familia por este confinamiento que hemos vivido durante la pandemia. Sin embargo, esto tendrá también una consecuencia social, y seguramente lo vamos a ver, como ya lo percibimos en sectores como el educativo, donde hay deserción escolar, y estos jóvenes, por su naturaleza, no están en su casa. Esos jóvenes se están saliendo a las calles, se están comunicando a través de los videojuegos, a través de las redes sociales, con otras personas, y ya hemos visto algunos estudios que han demostrado, tanto de autoridades internacionales como las norteamericanas y canadienses, como también por la Guardia Nacional Info y Inteligencia, que ha señalado que a través de los videojuegos violentos se contactan a jóvenes para engancharlos e involucrarlos en sus filas de la delincuencia. Esta cultura creciente de estereotipos de vida que promueven que para ser feliz, para ser exitoso, para ser popular, tienes que traer un vehículo de cierta marca, vestirte de cierta marca, y tener además una pareja con ciertas características físicas, o con tanto tener live lo que era antes privado se ha vuelto público. Esto implica que cada vez hay un exhibicionismo mediático que está prácticamente destruyendo a la familia. Los jóvenes, y también algunos no tan jóvenes, están tan desesperados por tener una reacción que hacen cualquier cosa en las redes sociales. Muchos de ellos han perdido la vida, otros han sido enganchados, algunos de ellos han sido objeto de abuso sexual o de pornografía. Entonces, los padres son los principales corresponsables de asumir esa obligación de cuidar a sus hijos, tanto niños, adolescentes y adultos, y nosotros lo que estamos observando, que si queremos recomponer este tejido social, se debe actuar no solo desde las autoridades municipales, estatales y federales, que su obligación es generar las condiciones de seguridad, pero también desde la familia. La familia es un eje central de la conducta social y es muy importante que lo que entendamos, que lo que invirtamos hoy en nuestros hijos, lo cobraremos en el futuro. Por ejemplo, un hijo que es ignorado por sus padres va a generar resentimiento. Por el contrario, si un hijo todos los días es abrazado por sus padres, les dicen todos los días que los aman, que son importantes, que aprenden a escucharlos, no a juzgarlos, y en su momento también será necesario castigarlos. Esto provocará que podamos recomponer en el futuro la violencia que hoy estamos viviendo. Otro elemento fundamental es la escuela. Y hoy la escuela tiene que ser no solo educadora, sino formadora de valores, cultura e historia, y lo más importante, que desde las aulas se promueva la tolerancia, la convivencia. Afortunadamente, hoy estamos viendo que las autoridades educativas están atentas y abiertas a la inclusión de la participación de la sociedad en este tipo de acciones. Por ejemplo, desde Comunidades Seguras, nosotros vemos una respuesta y una apertura de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, que encabeza el maestro Jorge Emilio Luzcanda, que se busca certificar a las instituciones educativas para que estén libres de la violencia. ¿Qué implica libres de la violencia? Atender a los jóvenes cuando son violentados por el bullying, cuando son relegados, cuando dentro de la escuela hay abuso por parte de algún maestro, y esto genera ese resentimiento social, los orilla abandonar la escuela, y bueno, los grupos delincuenciales están muy atentos para capturar a los jóvenes, y lo vemos en las cifras de las autoridades federales, donde cada vez pierden la vida a más jóvenes e incursionan en actividades delincuenciales, Jorge. Jeremías, a ver, preguntarte rapidísimo sobre la situación de la corrupción y la impunidad. ¿Qué tanto afectan a esta violencia social que vivimos en México? Bueno, el tema de la impunidad, la cifra es muy dura, muy cruda. Desde hace muchos años tenemos el problema de que de cada 100 delitos solamente uno llega a una condena. Para resolver eso, ¿qué necesitamos? Más fiscales, más jueces, fortalecer los sistemas periciales. Necesitamos una policía científica que permita a los fiscales integrar cartetas de investigación sólidas para que cuando son presentadas ante un juez no tengan su libertad. Actualmente hay una carencia y una falta de inversión en las áreas de la policía científica y esto es lo que provoca que haya una mala integración de las cartetas de investigación y cuando recurren ante un juez o van a una autoridad federal y el amparo, obtienen su libertad. Y eso es algo muy grave. Entonces, en el tema de la impunidad estamos totalmente alejados de la media mundial o por lo menos de la media de los principales países que viven con menor violencia que nosotros. En materia de corrupción debemos acabar igualmente con esta cultura del que no tranza, no avanza que para progresar hay que pasar por encima de los demás. Y esto no es un tema solo del gobierno. El gobierno tiene que sancionar con severidad a las personas que se enriquecen a través del presupuesto para acabar con ese estereotipo de vida y de todos estos políticos oportunistas que lo que buscan es acceder a los cargos de elección popular para enriquecerse. Y tenemos tantas historias de políticos que entraron con una mano adelante y una atrás y salieron multimillonarios. O el caso de ese personaje como la Jean que decía que robó un poquito. Y eso es lo que hay que acabar. O del otro lado para acabar con esos actos de corrupción los padres deben de entender que a la hora de la comida no pueden mofarse, alegrarse o celebrar que pudieron pasarse un alto y arreglar el tema con el tránsito o que pudieron estacionarse en un lugar prohibido y que lo lograron resolver con un dinero o que para hacer algún trámite cuentan con una amistad, una influencia porque eso es lo que provoca es que el niño crezca viendo que eso es normal que hay que celebrarlo y es donde tenemos que atacar. Por eso yo insisto que desde la familia y desde, en este caso, la escuela se pueden lograr grandes factores. Y un elemento más, Jorge, es la religión. La religión en todos sus vertientes es un tema fundamental. Hoy todas las iglesias, todas las corrientes religiosas tienen una grave crisis por la pérdida de la juventud. Hoy las iglesias y estas corrientes religiosas o espirituales están llenas de gente muy adulta y los jóvenes se han alejado de este pensamiento y eso también tiene una consecuencia social y se puede ver desde un punto de vista sociológico y esto es lo que nos permite ver lo que estamos viviendo y un ejemplo aún más grave pues tan solo hay que ver lo que pasa en Ucrania y Rusia que esto es una consecuencia de la falta de sensibilidad de algunos políticos y que pareciera que no está vinculado pero sí lo está porque se esperaba que para el siglo XXI hubiéramos superado este tipo de situaciones y otro ejemplo en lo local lo podemos ver con hechos tan cercanos como lo que está ocurriendo en este momento en el Estado de México con estas protestas o la ejecución de varias personas en el país lo vimos en un municipio de Michoacán o cuando hay esta violencia que la vemos en grotesca en redes sociales pero que además nos equivocamos al compartir estos videos donde estamos viendo ejecuciones torturas o desmembramientos y eso lo que provoca es que se impulse este tipo de acciones debemos de rechazarlos y no ser partícipes de la promoción de la violencia excelente el tema Jeremías te agradecemos muchísimo vamos a seguir platicando con ustedes al respecto porque son datos muy claros que nos lleva a entendernos como sociedad que es lo que estamos viviendo Jeremías muchísimas gracias no te agradezco el espacio y bueno un simple llamado a todos los padres de familia para que tengan muy presente que es importante y necesario y fundamental que todos los días besen a sus hijos abracen a sus hijos y les digan que los aman que los escuchen y les aseguro que la mejor inversión para el futuro es esta porque luego llegamos a la vejez y nos preguntamos por qué no vienen nuestros hijos la respuesta es que hiciste en su niñez adolescencia y juventud para ganarte ese amor y que hoy estén contigo perfecto Jeremías muchísimas gracias muchas gracias gracias Jorge por la invitación al contrario muchas gracias al doctor Jeremías Zúñiga Mezano director académico de la universidad de las naciones